hola amigos cómo están con ustedes silvana hoy voy a tejer punto floral así se ve el lado derecho del tejido y el lado del revés lo tejí con lana 100% algodón bastante grueso y agujas número 375 por si acaso alguien le interesa este dato bueno entonces a lo ancho como pueden ver tejí tres motivos 1 2 y 3 3 motivos a lo ancho y a lo alto son 1 2 3 4 5 6 motivos a lo alto la descripción de este punto como hay que tejer lo dejó publicado en mi blog silvana team como siempre el link van a ver abajo de este vídeo en la caja de información entonces para tejer este punto tenemos que montar para tejer ese motivo digo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplos a 9 más dos puntos de equilibrio y más dos puntos del borde un motivo para que puedan entender es esto estos dos puntos agregues y estas hojitas dos puntos agregues hojas dos puntos agregues hojas y los puntos de equilibrios son estos dos puntos al finalizar la vuelta los puntos agregues para que se pueda entender que son los puntos de equilibrio son aquellos puntos que nos permiten que la el tejido empieza y termina de igual forma en este caso puntos agregues empieza puntos agregues termina la vuelta entonces ahora voy a tejer dos motivos a lo ancho y un motivo a lo alto a lo alto un motivo son cuatro vueltas y a lo ancho voy a tejer dos motivos entonces voy a montar 22 puntos sería nueve puntos de cada motivo son nueve puntos del motivo multiplicamos por 218 puntos más dos puntos de equilibrio 20 y más dos puntos del borde 22 puntos empezamos por la vuelta número 1 primer punto del borde pasamos sin tejer y empezamos a tejer el primer motivo 2 puntos al revés dos puntos al derecho de un punto tejemos tres puntos derecho 1 lazada 2 derecho 3 y sacamos el punto de la aguja izquierda punto al derecho punto al derecho de nuevo de un punto tejemos tres puntos derecho lazada derecho dos puntos al derecho punto al derecho punto al derecho de un punto tejemos tres puntos derecho de un punto tejemos tres puntos derecho lazada weiter punto inicial punto al derecho de un punto alegría se behind en sonore del cabello y luego donde la Heebra al finalizar la vuelta vamos a tejer los puntos de equilibrio estos dos puntos tejemos al derecho al revés perdón 2 puntos agresicos punto del borde al revés vuelta número 2 punto del borde pasamos sin tejer dos puntos al derecho estos son los puntos de equilibrio empezamos a tejer el primer motivo dos puntos al revés pasar sin tejer 7 puntos lana delante del tejido lana delante y pasamos 1 2 3 4 5 6 7 puntos lana delante del tejido dos puntos al revés dos puntos al derecho repetimos el motivo dos puntos al revés pasar sin tejer 7 puntos lana delante del tejido o sea primero pasamos lana delante del tejido delante del tejido y sacamos pasamos sin tejer 7 puntos 2 3 4 5 6 7 lana delante del tejido dos puntos al revés 2 puntos al derecho punto del borde al revés vuelta número 3 punto del borde pasamos sin tejer empezamos a tejer el primer motivo dos puntos al revés pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido 3 puntos 3 puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja delante del tejido 3 puntos de la aguja auxiliar delante del tejido 3 puntos de la aguja auxiliar delante del tejido 3 puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 3 puntos juntos al derecho tomamos los puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás repetimos el motivo dos puntos al revés pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido 3 puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y estos dos puntos tejemos al derecho punto punto al derecho pasamos tres puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos tres puntos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por atrás al finalizar la vuelta tejemos dos puntos de equilibrio son dos puntos agregues punto del borde punto del borde pasamos sin tejer dos puntos al derecho estamos tejiendo el primer motivo dos puntos al derecho tres puntos agregues tres puntos agregues dos puntos agregues dos puntos agregues dos puntos agregues dos puntos agregues pasar un punto sin tejer lana delante del tejido a lo alto vuelta número 5 se teje igual que la vuelta número uno sea lo alto el motivo se repite cada cuatro vueltas precioso motivo bastante fácil de tejer queda muy bonito bueno corazones eso fue todo por hoy suscribanse a mi canal para no perder videos nuevos de tejido un abrazo a todos y nos vemos chau chau